Muy bien, encantado, contentísimo, contentísimo, sí, estoy entusiasmado de pertenecer a esta nueva familia. Exacto, sí, fue mi primera toma de contacto, un poco con las series, hice cuatro capitulares con Centro Médico, pero realmente no hay color, por eso yo siempre digo que mi primera vez es aquí en Acacias, porque el Centro Médico comparado con esto es una magnitud totalmente diferente, esto es una escala mayor. Exacto, sí, el casting lo conseguí a raíz de mi representante, Verónica, de únicas representaciones, y siempre me ha movido muy bien desde que entré con ella, y bueno, pues me llamó, tienes casting para Acacias, y fui a hacer el casting, y aquí estamos. Sí, sí, por supuesto, Samuel es un chico que desde pequeño ha mamado el negocio de su padre, su padre es su mayor ejemplo a seguir en la vida, está muy orgulloso de su padre, pero sobre todo es una persona muy bondadosa, honesta, siempre lleva la honestidad por delante, y la justicia, él quiere resolver los problemas de manera justa, es un poco lo contrario a su hermano mayor, que es más salvaje, más impulsivo, al final los hermanos siempre distan mucho uno de otro. Eres el hijo de Jaime Alday, sí, exacto. ¿Qué es el joyero? El joyero. ¿Cómo es el día a día? Bueno, pues la verdad es que hay un ambiente de trabajo maravilloso, todo el mundo, al decir todo el mundo, digo desde el último compañero hasta el último realizador de cámara o de sonidos, son encantadores, hay muy buena educación por parte de todos y se crea un ambiente de trabajo muy cómodo, en el que todos nos ayudamos mutuamente. O sea que... Muy intenso, me imagino. Sí, por supuesto, hay días que puedes encontrarte que a lo mejor grabas tres, cuatro secuencias y terminas, pero en cambio te encuentras otros días que puedes tener ocho o diez secuencias al día, sí, es muy intenso de ritmo. Antes me comentabas que no hay color, ¿no? O sea que dices que prácticamente no hay color. Exacto. En la fecha es 38. No sé si me puedes contar tus sensaciones desde que has empezado. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Estás grabando? Grabando un mes y poco, un mes escaso. ¿Tu personaje aparece ya el mes que viene? El mes de julio. ¿Y los espectadores lo van a poder ver? Exacto. ¿Pero qué encuentran algo de sensaciones que estés teniendo, no? ¿No estás aprendiendo un montón? ¿Estás contentísimo? Estoy muy contento porque realmente yo hace un año y poco, yo seguía estudiando interpretación en la escuela. Entonces ha sido acabar y encontrarme con esta gran oportunidad. Además, cuando terminé la escuela, le pregunté a un profesor, ¿qué hago ahora? ¿A qué escuela puedo ir para seguir formándome? Y él me dijo, mira, estás en un punto que realmente para seguir aprendiendo tienes que intentar trabajar ya de esto. Entonces, verme en la situación de tener 22 años recién cumplidos y trabajando en el trabajo de mi vida, pues las sensaciones que tengo son maravillosas. Estuve estudiando en UNIR, Escuela Universitaria Internacional de La Rioja. Es una sede que tienen instalada en Madrid, solo de interpretación. ¿Qué crees que tiene que estar tenso? ¿Para qué abusa tanto el ruido? Yo creo que la diversidad de sus personajes, que las tramas de cada uno son a cual más diferentes. Te puedes encontrar personajes de todo tipo, tramas más dramáticas, tramas con mucha comedia. Sobre todo eso, que los personajes son muy distintos unos de otros y tienen mucho que ofrecer al público. Bueno, el lenguaje es lo que iba a decir, sobre todo. Sí, documentarse sobre todo cuando lees por primera vez tu guión. Lo primordial es apuntarse todas estas palabras, que dichas a lo mejor en la tele quedan tan natural, pero que muchas no tienes ni idea del significado. Tienes que andar buscándolas, por supuesto, y saber qué significaban. Sí, al principio, como somos los nuevos que se incorporan en la serie, sí hemos estado varios días ensayando el personaje con nuestra coach. Luego ya una vez empezamos a grabar, los ensayos se disminuyen, no se quitan. Pero al principio, sobre todo, sí, sí, con este ritmo tan loco. Con Carlos, con Carlos Olaya, con el que hace de mi padre, Jaime Alday, sin duda. Además, cuando nos citaron por primera vez, fue el primer actor al que conocí, fue el primer compañero al que me presentaron. Y a lo mejor, quizá por ese pequeño detalle de haber sido los primeros en conocernos, pues quizá se creó algo más especial y me encanta. Es un actor con muchísima formación, es un actor que estoy aprendiendo muchísimas cosas de él y él me está dando consejos maravillosos. Sin duda, con él disfruto muchísimo trabajando. En principio, yo pues no tengo nada más, si quieres contarme algo, una anécdota o curioso o algo, no sé. Bueno, anécdota de rodaje o de... Sí, 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 o no de rodaje, pero que tiene que ver con... ... una serie o... ¿Por qué me ibas a contar algo? ¿Estás pensando algo para decirme? Estoy pensando, efectivamente. Claro, en un mes de rodaje tampoco me ha dado tiempo a vivir algo digno de contar. Pero la habrá seguro. Seguramente. Espero que sí. Claro que sí. Pues, Juan, nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y que tengamos eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.